La Matazón 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 Para decir amor Que alguien me diga Cómo se somete el olvido a tanta ternura Estás en mi casa, arañero campesino, me allanas Estás en mí, aunque no lo sepas Te doy de mi agua, me das de tu corazón ronco Furioso corazón sin freno Combatiente militante Comienzo a soñarte Me recitas un poema de amor Se cumple mi esperanza más colectiva Onda huella, profunda pasión la que me inunda ¡Suscríbete al canal!